Música Música Te llamo lechuparrosas porque ando de flor en flor Te llamo de la rosación es por el corazón Me gusta que la de todo yo nunca lo descripió Me salve de chocolate, a salvia, a vapor, limón Me meto en una manchita y un oscuro en corazón Me meto en una manchita y un oscuro en corazón Les doy amor, les doy calor Música Y así le van a los doritos Eso Arriba, saludos, sí, sí, señor Música El aroma de las rosas me recomporta el pulmón En sus pétalos hermosos de donde me recreo yo Me gusta cuidar de todas, yo nunca hago distinción Que sabe la chocolate, a salvia, a vapor, limón Si me meto en una manchita y un oscuro en corazón Me gusta cuidar de todas, yo nunca hago distinción Les doy amor, les doy calor En los bailados A la familia de la quinceañera Arriba a la familia de la soñera Y por supuesto a los familiares A la racita de la quincea Vamos a hacer una espada en esta noche, primo Cuando yo los acaricio, no se me hacen derrogar Con su equipo hermoso, yo he sabido conquistar Cuidarte en todas, yo nunca hago distinción Si saben a chocolate, a sal, me apresó limón Si me encuentro en una manchita, yo les curo el corazón Las vemos cuidar de todas, yo después que ahí me alimento yo Les doy amor, les doy calor Venga mi primo, se nos va a bailar Al mejor ritmo del guapanito, mi compadre Le gozamos, le bailamos Es el ritmo de Zacatá, pero que nos cuadra no ve Y nos ayuda a la mamá, la rafa que la te sea la prima Y el chico de Zacatá, la mamá que te lo va a bailar A tu no se escuchará, pero que nos cuadra te va a copiar Y el chico de Zacatá, la mamá que te lo va a bailar Y el chico de Zacatá, la mamá que te lo va a bailar Y el chico de Zacatá, la mamá que te lo va a bailar Y el chico de Zacatá, la mamá que te lo va a bailar Y el chico de Zacatá, la mamá que te lo va a bailar Y el chico de Zacatá, la mamá que te lo va a bailar Y el chico de Zacatá, la mamá que te lo va a bailar Y el chico de Zacatá, la mamá que te lo va a bailar Y el chico de Zacatá, la mamá que te lo va a bailar Y el chico de Zacatá, la mamá que te lo va a bailar Sí, así es ¿Qué te hacía? ¿Qué te hacía? Volacации, volacalls Sí, así es Volacoust, volacalles Sí, así es Sí, así es Respiras como una ballena Respiras como una ballena Y venga, venga, vamos a gozar, vamos a votar A la regla de la quinceañana A la racita que están aficionados A los hijos de la buena, mis copas Y por supuesto las mujeres borrachas también Y el mayoría de esta carta Tu bala siente no va a bailar Por todos lados se escuchará Yo con las callas de batónias Y esta bonita mesa baila Bueno, tu cuerpo vaya y baja Mira como tu cuerpo es amada Yo soy quien te gusta la cara Evo Senta Evo Senta Evo Senta Wonna Cosi, Wonna Cosi Porque si, 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 si Wonna Cosi, Wonna Cosi Porque si, 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 si Evo Senta Evo Senta Evo Senta Wonna Cosi, Wonna Cosi No lo que así, 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 bueno, casi, bueno, casi No lo que así, 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 así Te quedas tirando en el suelo, te quedas marido en el suelo Te quedas deslada en el suelo, te quedas marido en el suelo Te respiras como una vallena, te miras y no te dé pena Te respiras como una vallena, te te miras y no te dé pena Y esta es mi caja para un nuevo video Un abrazo que te vemos Y el presente ¡Gracias! 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 Y nos vamos bailando Y eso es lo que se escucha el grito de Tierra Nueva Bueno mi compadre por supuesto si iniciamos estos 15 años de acá En Tierra Nueva San Luis Potosí, la huerta de los Vaca En los 15 años de Angie mi compadre los festejamos Mi primo Pablo Por supuesto mi primo En esta noche también queremos complacerlos Con los temas de la música romántica Allá para los enamorados en esta bonita noche Le vamos enviando la música norteña A sus amigos de Escuela 9 Bien contentos en esta noche Aquí con ustedes Vamos enviándole esto La música romántica También se van a bailarlo Y dice mi primo ¡Sulta! ¡Suscríbete! 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 Y hasta que tú llegaste Finalmente yo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir Si lo que eres tú Contigo me aplacé y me hiciste a tu modo Por ti mi corazón que no me cabe a mí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que en un día tomamos de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Me gusta que en un día tomamos de los temas dramáticos en el salón Lo vio con las orejitas, se enamoré verdad La raza de sol y todo, si mi primo lo bailamos ¡Como dice! Venga, 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 si nada más te la traigo más Porque no nadie compara No me importa si me gustas, lo llenaré Las otras no son igual que tú, distinta actitud No rían como trigo, ni a dónde quieras ser Sigo atrás de ti, debo pasar un mil años junto a ti Minusia, sonrisa que me encanta No te lo pides presento con los besitos padres Cualquiera se enamora, tu bebisa en cautiva No te has dado cuenta de lo hermosa que está Tú sabes que me matas cuando me sonríes patas Decirte que lo que voy a saltar es mentira Besos, besos, besos Tú sabes que chiquitita Somos escuadra Mira, 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 si me haces Ya me traes ganas, enséñame una cama Disculpame, no importa si me escucho Las otras no son igual que tú, distinta actitud No rían como tú, llévanme a dónde quieras ser Sigo atrás de ti, debo pasar un mil años junto a ti Sigo atrás de ti, debo pasar un mil años junto a ti Minusia, sonrisa que me encanta No rían como tú, distinta actitud Cualquiera se enamora, tu bebisa en cautiva No te has dado cuenta de lo hermosa que está Tú sabes que me matas cuando me sonríes patas Decirte que no quiero besarte es mentira Ah, mentira, 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 mentira No es mentira, es mentira En el fruco, por supuesto, hoy nos enviamos Son los termites románticos de los temas bailables de esa bonita noche por supuesto Y nuevamente por ahí felicitando a la señorita que enseñara a la reina en esta fiesta Por ahí para Angie Zúñiga, la familia Zúñiga en esta venta noche Aquí en Tienda Tierra Nueva, saludos para todos, mi primo Ándale pues, vamos avanzando mi compa Pedrito, ¿qué tenemos? Mi primo, por supuesto, nos podemos a gozar y a bailar en esta noche, mi compadre Tony Remarcamos, vamos a seguir bailando el ritmo del tribal, mi primo Este es el mere mere y dice Vamos a bailar, invitamos a la rosa que está aficiando a gozar de ser Y ese es cuando me Eso Eso Todo el amor, 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 todo el amor Con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Así se baila Y el amor, todo 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 ¡Eso, eso! ¡Y en ese! 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 A ver mi compadre, en esta noche las mujeres son las más gritonas de la noche, mi compadre, a ver, el grito mujer Eso, se ve que en esta noche y aquí en Tierra Nueva son las que mandan, ¿verdad? El compadre dice que no, entonces tómenlo mi compadre, ahorita siguen ustedes para gritar, por lo mismo nos vamos bailando, ese es onda Montepegas Eso, con las tropas de sombrero Y por supuesto les mandamos desde todos los padrinos de las quinceañeras, sí señor Y para sus papás, muchísimas gracias por la invitación, hombre Y para sus papás, muchísimas gracias por la invitación Y para sus papás, muchísimas gracias por la invitación Las más gritonas eran las mujeres, hombre Se ve luego, luego, ¿quién manda en su tierra? A ver, pues, mi compadre, Pablo, por lo mismo que tenemos por ahí, mi primo Mi primo, en esta noche también queremos con placer proyectar a la recita Que van a escuchar de los temas también románticos de primo a los enamorados en esta noche Los invitamos para que se pongan a bailar en el centro de la pisa Porque les vamos a enviar eso, eso bonito de los temas románticos Suéltale mi primo, eso, esto que suena Suena y dice más o menos así Y ganó toda la raza enamorada en esta noche Y ganó toda la raza enamorada en esta noche Y que se pongan a bailar en esta noche Y que se pongan a bailar en esta noche Y呢 sin hablar, todos nos destruimos Y en fin, ¿qué tal? Pero ya no existimos No, no quiero ser ese hombre, el de hacer fauna es monjito No eres aquella que prometió, seré mi supererte Todo acabó, no queda más, seré loco se extrañó Yo, por mirarte, te olvidarás hasta nunca Y para las excepcionales, no sé qué va a caerlo Y para las excepcionales, no sé qué va a caerlo Yo, por mirarte, te olvidarás hasta nunca No, no quiero ser ese hombre, el de hacer fauna es monjito No, no quiero ser ese hombre, el de hacer fauna es monjito Todo acabó, no queda más, seré loco se extrañó Yo, por mirarte, te olvidarás hasta nunca Yo, por mirarte, te olvidarás Y no, no quiero ser ese hombre, el de hacer fauna es monja Y no, no quiero ser ese hombre, el de hacer fauna es monja Y no, no quiero ser ese hombre, el de hacer fauna es monja No, no quiero ser ese hombre, el de hacer fauna es monja Y en las canteras no me gusta pandera No, no quiero ser ese hombre, el de hacer fauna es monja Y por mi también tengo una abuelita Es la que me hace que me duele el corazón Y hay chaparrita No, no quiero ser ese hombre, el de hacer fauna es monja Tengo el centro, quiero ser tu triste y navegante Soy un done árbol que se cría de flor en flor Dado dinero, soy feliz con mi volante No me vendré ni peiga fauna Si van las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen los de escuadra mi canción Oh Dios santito que me mira mi despecho Esa abuelita me la llevo en mi cálido Ando borracho pero a mí me va de madre Por esas cosas me llegó su corazón Aunque levantaban y levantaban las mujeres Brindo por ellas ya que sea la perdición El mar rosa borracha Lo que trae su copita y su trago encima La rosa es que Ando borracho hermano guerrero es que no ha caído Pero me sostiene la fuerza de los judíos Tú perdiste este ya lo traigo herido Tú que en la vida tus ojos lo verás Con otras copas, con ella tras la ovella Con todo me tomo menos de comportarnos Serás muy linda más conmigo eso no vale Más de la vida a mí me alabaré Más de la vida a mí me alabaré ¡Sí! Papá, papá, papá Ponte ya trazo de ella Con por me tomo Me vuelve comportando Ella fue muy linda Más conmigo eso no vale Nada en la vida A mí me ha dado valer ¡Ay, Tony, compadre! Para todos, a esa razita por acá borracha A la raza por ahí que está, esa traguita encima Salucita de la buena para todos nuestros compas Vamos a pisear y sobre todo Nos ponemos a bailar en esta noche, mi compadre Tony A todas las razitas guapangueras Los lanzamos Al ritmo bonito Por supuesto, mi tripo, vámonos avanzando Ahorita por ahí felicitando a la señorita quinceañera Muchísimas felicidades ¡Vámonos con esto! ¡Le enviamos! Nos ponemos a bailar al centro de la pista En esta manera de guapango ¡Esto que suena! ¡Guapango! Y bonito, bonito ¡Le bailamos! ¡Pero al ritmo de guapango, sí señor! ¡Pero al ritmo de guapango, sí señor! ¡Pero al ritmo! ¡Pero al ritmo de guapango, sí señor! ¡Pero al ritmo de guapango, sí señor! ¡Pero al ritmo de guapango, sí señor! ¡Venga a la señorita quinceañera! ¡Vamos a meter un espectro, sí! ¡Muchísimas felicidades! A todos los cervecitos que por allá no están parados Los invitamos a bailar Vamos a acostar mi primo La noche es larga Vamos a salir de aquí Hasta las 2, 3 de la mañana mi compadre Ya se quedan aquí en pedos todos Le bailamos a nuestra rosa guapanera Y las mujeres solteras Arriba, arriba Nos volvemos a gozar Le bailamos Son los pajaritos dice Arriba, arriba Nos volvemos a gozar Se río, mujeres Mara, arriba, arriba Así que me llevan a nuestra tira Si me llevan aquí Eso Arriba de Luis Potosí, aquí en la huerta de Los Vacas, por supuesto somos Escuadra 9. Escuadra 9. Y venga mi compadre, por supuesto, seguimos bailando, arriba, arriba de los guapanitos, que son de las moneditas, que son de las moneditas, y las mujeres alteras a donde andan, eso, eso, y seguimos avanzando, y marca esa bonita en el prembo pello, y échale Rodi. Arriba de Luis Potosí Arriba de Luis Potosí, arriba de los guanitos, que son de las moneditas, y eso, eso, el ritmo, que baila de bonito, arriba de las mujeres. Seguimos bailando, nos vamos besando Y todos, todos, la manita arriba, la mano arriba, las manos arriba Todos, arriba, 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 arriba Y la bailamos, son los 15 años de año y sí señor Y mi primo arrador, los casetes Y se le dice Deja, 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 deja Y la vueltecita sexy, la vueltecita sexy Y la vueltecita sexy, la vueltecita sexy, la vueltece Y por supuesto, nos vamos bailando al ritmo de guapando de primo Y nos vamos pa' toda esa raza Arriba a Tierra Nueva, sí señor Y esto dice Y el grito mujeres Claro que se me compade, te ven por acá Que bonito, que bonito lo mandan en esta noche Mi primo bien chingo Por supuesto, le mandamos un saludo por acá A los amigos que están por allá en cámara A San Melo de Video, mi primo Pablo En esta noche a todas las familiares de acá de la hermosa quinceañera de la noche, mi primo Por supuesto, mi compadre, vamos a seguir avanzando en esta noche con los temas para ustedes A toda la raza que se está haciendo presente en esta bonita noche Los que vinieron a bailar y a disfrutar en esta bonita fiesta de quince años Con la familia Zúñiga, mi primo Aquí con la señorita quinceañera Angie, mi primo Muchísimas felicidades por ti esta noche Y la verdad es que es una taxis de dos a tres de los mejores ¡Tenemos! Amor, he decidido a poner fin a nuestra historia Y no encuentro una manera de acertarlo De tarde que te vayas, me está parciendo el alma Te vas, te vas, con Dios te llevarás como a mis sueños Porque de ti no me interesa nada más te importa Pero no sabes cuánto día, porque de mí jamás te fuera Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mí existir Voy a llorar por ti, eres mi olvido Porque me dejas, amor mío, a sufrir Yo sé que siempre fui lo que de mí necesitaste Tal vez me iba a haber llevado por completo Pero en mí, sin tu amor, ahora sé que fui mi amor Te vas, yo no puedo detener tus intenciones Porque te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuánto día, porque de mí jamás te fuera Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mí existir Voy a llorar por ti, eres mi olvido Porque me dejas, amor mío, a sufrir Vámonos avanzando, divino Ayer con los temas, con la ponencia, pisciar en esta noche A la raza que anda pisciando, saluditos de la buena Deja libre tu camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu adquisición es el dinero Póscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Empezaste a enamorarte con los sabores de un rico Empezaste a enamorarte con los sabores de un rico Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo sentaste porque no era de tu tipo Ahí lo más que queremos ¿Y cómo se baila? Alegamos a todos a la señorita quinceañera Que para allá buenas felicidades ¿Para qué te pones triste? Si así no te la pusieron Porque en este que te fuiste Me dejaste de las flores Ahora tengo la música Que perfora mis amores Y empezaste a enamorarte con los sabores de un rico De feliz te pones que no te quiero De feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Y luego lo dejaste porque no era de tu tipo De feliz te pones que no eres de tu tipo De feliz te pones lo que debes Sin assignment De feliz te pones lo que necesito De feliz te pones te pones lo que no es Mi destino es la pobreza De feliz te pones lo que no tenie La raza que nos acompaña La raza de sombrero Vamos a ponerle sabor esta noche Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo bonito La raza que anda pisteando Levante la cerveza Con la cervecita arriba, arriba, arriba Seguimos avanzando para toda la Serrancita, Rubalea Vamos a gozar en esta noche, mis compas Y por supuesto, el grito de las mujeres Arriba el grito de los hombres borrachos Eso, mis compas Vamos a bailar esta noche Vamos con las manos arriba Y respetar ¿Qué pasa, amigos? Ven y seguimos esta noche Por supuesto A todas las mujeres viciadoras A todas las mujeres de fiesta y de ambiente Se escuadran, ¿no? Se ven, la descantamos, se ven, la pintamos, dice Me bailamos para la Serrancita Como de la silla y en la discoteca Me bailamos para la Serrancita Como de la silla y en la discoteca Todo el mundo bailando, bailando Ese es el primer lugar Y ya está, se ven, la descantamos, se ven, la descantamos Y ya está, se ven, la descantamos Y ya está, se ven, la cocina Y con las manos arriba, arriba, arriba ¿Dónde están las fronteras? Que baila la ropa a la seca Todo en pastilla en la disfoteta Que baila la ropa a la seca Todo en pastilla en la disfoteta Y se baila, se baila Y arriba, San Luis Potosí, mi primo La raza de Tierra nueva La raza viciadora Arriba la cerveza Por supuesto queremos escuchar el grito de esas mujeres Eso, eso, le bailamos El grito de los hombres borrachos Que se ve a mis copas Quien manda aquí en Tierra Nueva Me compara en San Luis Potosí Y por supuesto Melody Vido y el presente Pues seguimos bailando Dice Con esa machica Con esa machica Con esa machica Viene Eso Los que se vinieron sin permiso Estamos cabrales Son, son, son Y dice Nos vamos bailando Con las manos arriba, 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 arriba Y eso Otra de la cancha de Tierra Nueva Voy a para la reina de la fiesta Ahí para Angie Muchas solicitadas Venga, las manitas Se están lavando Saúl Saúl ¡Eso, eso! Todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba, 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 arriba A ver toda raza que venga a mis cielos a la noche ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y así nomás Y las mujeres solteras son mierda Y así nomás 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 Y así nomás